Estamos sobre la Florida y ahora mismo se estivó, ya hace casi un día, alerta por Huracán, primero fue un aviso. Estabas viendo hace un rato cómo funcionaron los pronósticos, es decir, volví una semana atrás que estaban proyectando los pronósticos el miércoles pasado, hace una semana exactamente, cuando había esquivado la isla de Puerto Rico y ya indicaba que iba a estar acá, donde está ahora el huracán, así que no le erraron a una semana de distancia, increíble el nivel de acción que han tenido. En el medio ha presentado momentos más cerca y más lejos de la costa del huracán, pero ahora se ha cumplido ese pronóstico y así está ahora, esto es una tormenta tropical, así se siente, ¿por qué no como un huracán todavía? Porque se está acercando Dorian y mañana a esta hora, pero en la mañana, mañana quizás 10 de la mañana, 11 de la mañana, todavía un mediodía, van a tener el marco mucho más embravecido que ahora, que ha alcanzado su máximo hace un rato, que tampoco vuelve a retroceder. Fíjense el nivel hasta donde ha llegado las olas ahora y mañana sin duda que con el efecto de impacto que está teniendo el huracán ahora, esto se va a ver superado, ¿no? Por mucho, por mucho se va a haber superado las ráfagas, el agua que viene subiendo continuamente con cierto periodo, las corrientes que se generan, un mar muy peligroso que a algunos se le animaban hoy, directamente se animaba a meterse, sin saber que existen las corrientes, que son las corrientes donde, corrientes de retorno le dicen, es decir, el mar avanza parejo, pero cuando retrocede, lo hace violentamente con una especie de canales chupones que le dicen, bueno, entonces es peligroso bañarse en el mar, por eso es como si te agarra una de esas corrientes, el punto, volvés hasta dentro del mar y si intentás salir en la misma dirección en la que entras, que lo que nuestro cerebro nos manda a hacer, te cansas y no salís, te necesitas nada lateralmente para poder recuperar la costa. Así que, no era de vivos, la verdad, bañarse como algunos nenes lo hacían ayer, los nenes no tienen por qué saberlo, pero lo grande es el crimen y cuidarlo, o el día de hoy había gente haciendo kaiser, increíblemente había una persona haciendo kaiser, que vimos que se activaba la alerta de huracán. ¿Qué va a pasar entonces? Va a subir, va a cenar, el mar que hoy estaba 50 metros allá atrás, ha subido hasta acá arriba, ahora vuelve a bajar, claro, lo hace también, empezado por las mareas habituales, muy altas, que están teniendo, pero siempre huracán empujan, o por lo menos en las últimas 12 horas, ha empujado al mar hasta nuestros pies prácticamente, fíjense, ahí llegamos y la gestación que se ha dado es la que genera toda la espuma que están viendo ahí, que ahora es muy bonita, hoy ha habido un montón más, casi un metro, fíjense, está la apariencia que le da la espuma hoy, y eso depende de cuánto pase, siempre lleguen las olas grandes, a ver, hoy no es el número de las altos, ellos nos ponen, porque son tres olas, y el empuje marchó mayor y llega mucho más arriba, pero podríamos tranquilamente, a ver si ustedes lo llegan a ver, ahora voy a tratar de eliminarlo, avisame Juan si te hicieron y te hicieron o no. ¿Cómo avanzan las olas a octubre? Claro, es poca la fuente que tiene la playa, de todas maneras el mar avanza, no es una zona de bosques en donde la oportunidad se ve inmediatamente, eso impide que las olas lleguen violentas, pero si el mar sigue aumentando su tamaño, si va a estar fuerte, contra la playa que estamos viendo, que tenemos a los costados, que realmente viene el gran salto, lo que hace pensar a los habitantes de estas casas fronteras, que están en salvo de los que ir a Cancio, ni idea, tampoco se confíen, se han ido de sus casas, de los estados, de los que son de luces, a ver más, a ver más, a ver más, a ver más, hay un poco de luces, ahora sí que estamos ya en el plano del mar, el que se va a tomar, el que se va a tirar, se trata de la carta sin explicar, no se ve gente directamente, en ninguna porción, la policía está muy celosa, y todos los que andan por la calle, hay toda la inquieta, hay algo que tendría que haber sido lo primero que tendría que haber hecho, a ver, a ver, a ver, a ver cómo avanza el mar, la vamos a reconocer, porque tiene fuerte, traicionero, viene avanzando, y trae troncos, en el escuque inicial, la primera parte de la zona, trae cosas que están flotando en el mar, pero vemos que no impacta fuerte, pero me sorprende que algo viene avanzando con la ola, ahora empieza a llover, así que, nos encontramos bien, igual, la subida, estamos preparando, me dice Juan, la subida, no tengo a ver ya, que están preparadas, pero ahí acá, vamos a hacer, justamente bien como, avanzadoria, me despede, me olvidé de lo que siento, porque no, es una roca, un pedazo de balanza, si hay que necesitar algo de, de fombo, y bueno, plantas, y todas las demás, con queridas que vi, No hay nada de la secundaria que van a indicar Si hay una venta de desesperanza En estos primeros momentos Vamos a hacer la venta de tres cosas Que es genial, por mi Que suele ser la aparición de este tipo de pulmón Y nos vamos a quedar muy contentos mañana Vamos a poner ese choche Y vamos a seguir avanzando En la vine de Eva Juan Ahora es el plato para la parte de su traje Hacemos que el agua no se va a estar en el obrío En cambio, directamente con la zapatilla Con la malla y el agua impermeable Todo el tiempo se hace frente Es el tema que nos dejó por momentos lluvianos muy fuertes